El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 66-60. Super Astro Luna para este domingo 15 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, Super Astro Luna, 3, 2, 8, 8. El signo es cáncer, verifiquemos ganadores, Super Astro Luna, 3, 2, 8, 8, cáncer, 32, 88, signo cáncer.